Les quería avisar de que todos los días subimos varios videos Así que si Youtube no te avisa, pásate por el canal que habrá videos épicos Bueno chicos, ¿cómo están? Y espero que estén bastante bien, yo les voy a traer un nuevo video Así como lo escuchan chicos, y pues nada, en esta ocasión soy Entidad333 chicos Pues sos suscriptor chicos, me comentó, Android, ¿por qué no te metes a un mundo? Y te pones este skin de este ser maligno aquí en Minecraft Pocket Edition Y troleas a la gente, y pues ya chicos, aquí estamos chicos Pues la verdad, o sea, mira, o sea, ya hay uno que se creyó, miren, o sea, ahí dice What the fuck, entidad333, hoy, ¿quieres ser mi amigo? Y digo, ok, como les digo chicos, la verdad es que está súper loco, miren, aquí anda uno Y se queda como, what the fuck, ¿qué está pasando aquí? Y como les digo chicos, la verdad es que es una idea bastante genial para trolear Antes de todo chicos, no olviden dejar su like chicos Y no olviden suscribirse para que no te pierdas los próximos videos Sobre Minecraft Pocket Edition y un montón de cositas Y pues como les digo chicos, la verdad es que si te pones este skin Y te pones aquí en los servidores, troleas a muchísima gente Y pues el día de hoy vamos a trolear, a ver qué pasa chicos Y pues toda la gente se queda como, what the fuck, o sea, aquí anda en el teatro Y pues nada chicos, vamos a entrar a lo que viene siendo Skyward chicos, vamos a ver qué tal Y pues como les digo, antes de todo chicos, ya saben Dejen su like que no les cuesta absolutamente nada Y no olviden suscribirse para que no se pierdan los próximos videos Y pues nada chicos, aquí es nada, vamos a ver qué pasa chicos Como les digo, toda la gente se queda como, what the fuck Y vamos a asustarlos chicos, wow, a ver, vamos a asustar a este Hey, soy Entidad 303 Para la gente chicos que no sepa que es la Entidad 303 Es como un ser maligno, así como el Aerobrine o el League Que básicamente ronda en Minecraft Así que para chicos, vamos a agarrar todo esto Vamos a estar agarrando la equipación por acá chicos Y tenemos todo esto, perfecto chicos Ahora lo que vamos a hacer es poner esto por acá Oh, mira, se cayó uno por ahí Ok, 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 no pasa nada Ponemos la armadura chicos, ya se puede poner la armadura así Vamos a esto por aquí, aprovechando el bug compañero Y pues nada, vamos Ok, perfecto, le pegamos Ok, perfecto, lo ha matado Eh, 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 se cayó Se puso nervioso compañero Ok, perfecto chicos, vamos a seguir adelante Vamos, vamos, ok, perfecto Por acá está esto, brincamos Y perfecto chicos, ya estamos por esta zona Como les digo chicos, la verdad es que está súper genial esto Antes de todo chicos, les quería comentar De que no olviden dejar su like chicos No olviden dejar su like que no les cuesta absolutamente nada Es totalmente gratis Bájate el video y deja tu like Y bueno chicos, vamos a agarrar el cofre que tenemos por acá chicos Por acá justamente Acá arriba chicos Aquí tenemos un cofre, perfecto Vamos a agarrarlo chicos Pum, ok, perfecto Eh, tenemos algo Algo de equipación chicos Que nunca viene más Pum, nos ponemos la armadura chicos Y como les digo, mucha gente se te queda viendo La verdad es que eso está súper loco chicos Con estos skins Que la verdad son muy míticos aquí en Minecraft Y bueno chicos, aquí anda un jugador Vamos a ver qué pasa, como les digo Eh, eh, no, me caí Me caí Vamos a darle compañero Ok, perfecto Nos crean el mundo Tenemos que abrir el cofre rápidamente Oh, miren, o sea, un montón de cosas Vamos a agarrarlas Bim, 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 bim Ok, perfecto Agarramos todo chicos Ok, 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 ok Tenemos todo chicos Justamente Nos ponemos el casco Nos ponemos el peto Y listo compañeros Tenemos todo listo Ahora lo que vamos a hacer Es matar a un enemigo Perfecto Vamos al centro chicos Bum, 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 bum Ok, perfecto Estamos en el centro Casi no llegó Casi no llegó chicos Vamos a ver por acá Como les digo chicos La verdad es que está súper genial Este skin para trollear Y todo eso La verdad es un skin Bastante mítico Porque toda la gente Se queda como What the fuck Aquí anda la entidad 303 Incluso ustedes vieron Que en el inicio La verdad Es que me identificaron chicos Y pues nada Vamos a darle por acá Bum, bum Ok, perfecto Ponemos esto por acá Ponemos esto por acá ¿Me quieres hacer el bloque? Claro que no compañero Aquí no me hacen la del bloque Porque soy entidad Eh, 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 eh Ok, perfecto Vamos a hacer así chicos Como si me estoy yendo Va a decir no Pues ya se fue Ok, ok No, no, no Hay un hacker Un hacker Un hacker Un hacker Un hacker Un hacker Eh, eh, eh No se cae No se cae No se cae No se cae ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Eh, eh ¿Vieron? Eh, hacker Hacker Hay un hacker Piche hacker Ni con hacks Me puedes ganar compa Ok chicos Aquí anda un hacker Aquí que pues nada Vamos a matarlo chicos Pero no Cuanta violencia Cuanta violencia Necesitan noob compa Necesitan noob El problema es que también Ando uno aquí abajo chicos Y va a ser un problemita Matarlos a los dos Así que Vamos a hacer de que él piense que Eh, eh Es que es un hacker Eh, lárgate de aquí compañero Vete volando Otra Vete volando La chingada Ok Vamos a ver para acá chicos Como Aquí anda Aquí anda el enemigo Aquí anda el enemigo Así que uno recio Uno recio Oh, no puedo bajar chicos No puedo bajar Eh, eh No, no Tiene hacks Oh, caí una treza Tengo suerte No, 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 no Oh, oh, oh Vamos, vamos Los hackers No El hacker me mató GG Oh, me mató un hacker No, no, no chicos La verdad me gustaría chicos Que los servidores implementaran Eh, anti hacks O algo así chicos Porque la verdad es De que no se puede jugar a gusto Legal, o sea Vamos a jugar A ver si en esta ocasión No nos toca un hack A ver, vamos a bar Ok, perfecto Agarramos todas las cosas chicos Vamos a agarrar bloques O sea, nos dan un montón de bloques Que la verdad No los vamos ni a ocupar En toda la partida Así que solamente voy a agarrar Dos stacks Y bueno chicos Tenemos todo Ahora sí compañero Nos ponemos la armadura Vamos a bajar chicos Porque tampoco estamos tontos Si queremos ir bien equipados A ver si hay un poco de armadura Acá abajo chicos Ok, ok Tenemos Oh, tenemos una espada mejor chicos Vamos a todos chicos Vámonos Vámonos recio compañeros Ok, tenemos una espada de piedra Eh, what the fuck No puedo salir No podía salir What the fuck Ok, perfecto chicos Estamos por acá Ahora lo que vamos a hacer Es ir con este compañero Oh, 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 oh Ahí va Vamos, vamos, vamos Ahí viene viniel Ok, perfecto Ok, ok, ok Creo que no trae armadura Este compañero Así que va a ser muy fácil Matarlo Ok, ok, ok Si te desesperas Te lleva la corriente Vamos Vamos Ok, perfecto Lo matamos chicos Lo malo es de que aquí Oh, eh Qué pedo, qué pedo Resucitó Resucitó What the fuck What What Vieron que resucitó What the fuck Qué pedo Eh What Me está hackeando What What Qué pedo Eh Qué está pasando Qué loco Eh, qué está pasando La skin está maldita O qué What the fuck Qué pedo Lo había matado Chicos Vieron What The Fuck What The Fuck What The Fuck Qué está pasando Aquí Ok Ok Chicos Vamos a entrar a una perdida Ahora sí Que vamos a What The Fuck Callándonos Furay ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? What O sea Aquí me dice Entidad 333 Ya estamos empezando A trolear Chicos Y pues Nada No sé Qué estaba pasando Últimamente O sea What Estos andan rompiendo El piso Andan rompiendo El piso Andan rompiendo El servidor What the fuck Este servidor está muy extraño Chicos Pero lastimosamente Es el mejor Chicos El mejor De Skyward La verdad es que El servidor este Chicos La verdad me gusta mucho Por su forma de Skyward O sea Se parece mucho a Hypixel Que teníamos anteriormente En Minecraft Poké Edition Chicos Pues básicamente Este Se murió Se murió El compañero Ok Perfecto Vamos a hacer este puento Chicos Se nos puede estar en medio Ok Perfecto Ahora vamos a matar Este compañero Chicos ¿Por qué? ¿Por qué lo vas a matar? Porque es malo ¡Eh! Usa! ¡Eh! 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 ¡Oh! What the fuck Puro hacker aquí Eh creo que lo banearon Y lo banearon Es que en vez Si los banean chicos GG compañero Ha sido baneado Reportado al foro Al foro papu Ok perfecto Ahora lo que vamos a hacer Ahora lo que vamos a hacer chicos Es ir a lo que voy a hacer Es ir a esa zona chicos Donde está este cofre Justamente por acá Agarrabos esto ¡Oh! Un arco Un arco Perfecto Perfecto Solamente ocupamos flechas chicos Es lo más importante Las flechas Pero bueno Ya tenemos el arco chicos El arco es lo más difícil de conseguir Así que vamos Oh aquí quiero que No 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 hay flechas Pero hay comida chicos Vamos a agarrar la comida Que nunca viene mal Ok perfecto chicos Ahí andan los jugadores Estos Yo digo chicos Que este servidor Es el de Hypixel Oculto No sé por qué chicos Pero se asemeja mucho A Hypixel Ok perfecto chicos Acá está Aerobrine Vamos a ver Entity 333 Contra el Aerobrine Vamos a matarlo No No me hacen los mandados Oh Esa espada es muy buena Eh Se quedó flotando Oh Lo maté Lo maté Lo maté Lo maté Lo maté Ganamos chicos Ganamos Ganamos Así de fácil y sencillo No les digo que Entity 333 Es más fuerte que el Aerobrine Todo eso chicos La verdad Una batalla épica Oh Oh Gané Gané la partida chicos Gané la partida chicos Gané la partida El otro se debe haber caído No sé pero Gané la partida Mira este hacker Mira 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 Que Cuánta violencia Mira 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 Se me dice que es hacker chicos Porque como puede saltar Vieron que salto de What the fuck Hacks Hacks Los hacks ahí Chicos ahí en el chat Hacks Como pueden ver chicos Nos comentan Mira Entity 313 Y como les digo chicos La verdad la gente se queda como What the fuck Aquí anda Entity 313 Y la verdad es que puedes Trolear a mucha gente Así que por ahí chicos Como les digo Muchas gracias por el video Ya sabes suscríbete al canal Si no te has suscrito Y bueno chicos De repente la gente se te queda viendo Y dice what the fuck Aquí anda Entity 313 O Una increíble idea Para trolear Y bueno chicos Si nada más que decir Les quiero comentar Que gracias por ver el video No olvides suscribirte No olvides dejar tu like Y bueno chicos Yo me despido Muchas gracias por todo Y adiós Voy a hacer una serie survival Con suscriptores Pero antes de todo chicos Les quería comentar De que vayan a participar Chicos Tú que estás viendo este video Puedes participar en la serie survival Es muy fácil Es muy sencillo Solamente lo que tienes que hacer Es irte a la descripción De este video Darle donde dice Como participar en la serie survival Y pues la serie va a iniciar Dentro de poco Así que ve a participar Tú que estás viendo este video Puedes participar O sea todos los suscriptores Pueden participar Así que pues como les digo chicos La serie viene muy pronto Así que ve a participar Es muy fácil Sencillo Ya sabes que el link Está en la descripción Y pues va a ser una serie En Minecraft Pocket Edition survival La verdad es que va a estar super padre Y pues nada Continuamos con el video